Los dos milagros, la felicidad que embargó al país, nos pone a pensar en la gran paradoja que somos, que nos haga tan felices descubrir vivos a los niños y luego en las calles de cualquier ciudad o en las mismas selvas se mate a una persona por tan poca cosa. Editorial, diario colombiano, martes 13 de junio de 2023. Colombia, este país nuestro, nos tiene acostumbrados a que cuando estábamos sumergidos en los momentos más críticos aparece de repente una sorpresa, una pequeña llama que nos vuelve a dar motivos de esperanza. Bien escribía García Márquez, nuestra insignia es la desmesura, en todo, en lo bueno y en lo malo, en el amor y en el odio, en el júbilo de un triunfo y en la amargura de una derrota. Y hoy podríamos añadir, en transitar de una de las más duras crisis políticas a rescate más conmovedor de la historia. Porque el hallazgo de los cuatro niños vivos tras pasar 40 días perdidos en una de las selvas más espesas y húmedas del país, entre el Guaviare y Caquetá, nos sacudió a todos en lo más profundo del alma. Y antes de escribir cualquier otra cosa, hay que felicitar a todos los que tuvieron que ver con esta epopeya. Al presidente Gustavo Petro, que dio su brazo a torcer en la búsqueda. A los guías indígenas y militares expertos que se aplicaron en la búsqueda. Y a la familia de los niños, sus abuelos que nunca perdieron la fe. Un milagro. Fuimos testigos de un verdadero milagro. Hasta el muy serio periódico The Observer de Inglaterra no se pudo sustraer a la tentación de titular en su primera página. Milagro en la selva. Nadie se explica bien cómo lograron pasar los 40 días sin mayor comida disponible. En una botella de gaseosa al parecer recogían agua para tomar. Se habrían encontrado un kit de comida de los que le lanzaron los militares y recogían frutas. De todas las preguntas que nos asalta, hay una que le da a lo ocurrido el carácter de proeza. ¿Cómo lograron mantener con vida a un bebé de menos de un año durante 40 días en estas circunstancias? ¿Lograron lidiar con ella, con sus hambres y sus malestares siendo ellos también menores de edad? Aunque si revisamos con mayor detalle no fue un milagro, fueron dos milagros. Porque Leslie, de 13 años, Soleini, de 9, Tien, de 5 y Christine, de 1 año, no solo sobrevivieron 40 días solos, sino que estaban vivos gracias a otro milagro. Ya habían sobrevivido a la caída de la avioneta en la que viajaban. Una historia que pocas personas del mundo pueden contar. La felicidad que embarcó al país nos pone a pensar en la gran paradoja que somos. Que nos haga tan felices descubrir vivos a los niños y luego en las calles de cualquier ciudad o en las mismas selvas se mate a una persona por tan poca cosa. Por un celular ahora, o por unas ideas, o por el poder, hace muchos años. Sin duda estamos ante un rotundo mensaje de la selva en favor de la vida. Hay quienes incluso pensarán, por qué no, que la selva se encargó de cuidar a los niños. El abuelo de los chicos habla de unos espíritus o duendes de la selva que los cuidaron. Y tal vez, algo de eso hubo porque no solo se salvaron del hambre y del asesino, sino también de las fieras salvajes, de las plantas venenosas y de la furia del clima y los ríos. Esta historia es también el triunfo del trabajo en equipo. El trabajo arduo y la perseverancia de las fuerzas armadas y de los guías indígenas. Los soldados nos aportaron sabiduría técnica, los GPS, los teléfonos satelitales y todo eso. Y nosotros aportamos sabiduría ancestral frente a cómo andar en la selva, cómo pedir permiso, cómo honrar a la selva, explicó uno de los guías. No ahorraron esfuerzos para encontrar a los niños. Los de la búsqueda caminaron 2.450 kilómetros tratando de dar con ellos, aunque los niños solo se alejaron 3,5 kilómetros de la avioneta accidentada. Usaron cámaras térmicas para tratar de ubicarlos y satélites para la georreferenciación de las zonas que iban cubriendo la búsqueda. Con razón, se puede pensar por qué durante 50 años el estado no logró dar con las guerrillas camufladas en la selva. Los militares no se contentaron con caminar para ver si se tropezaban con ellos o con divisar por unos binóculos desde el aire para ubicarlos. Se las ingeniaron además para dejarles a lo largo del camino quiz de sobrevivencia con comida y agua. Instalaron cintas de la vida, al mejor estilo de Hansel y Gretel, más de 11 kilómetros de líneas que les enseñaban el camino de regreso. A las cintas les pusieron 600 silbatos para amplificar sus gritos de ayuda si pasaban por allí. Y desde los helicópteros hicieron perifoneo con mensajes grabados por la abuela en su lengua materna para que la identificaran y se sintieran con mayor confianza. Los buscaron, sin duda alguna, con absoluto empeño y amor. Las versiones de algunas cuentas de redes sociales que hablan de que aspiración merecen todo nuestro rechazo. Son sin duda producto de un cierto grado de ideologización que los hace confundir. La selva colombiana nos entregó estos pequeños grandes milagros que no solo nos reconcilian con la vida, sino que nos hacen comprender que tal vez nada pueda cambiar el sentido de la palabra humanidad. Al fin y al cabo hace 50 años al protagonista de Úrrica, el cuento de Jorge Luis Borges decía que ser colombiano es un acto de fe. El cuento de Jorge Luis Borges